Bueno, primero daros las gracias por incorporaros a esta convocatoria que hemos realizado. Nuestra idea es presentar un poco, o sea, primero a un nivel un poco más restringido la web y luego llegaremos, como a mediados de febrero, una presentación como mucho más amplia, abierta, para todo el mundo que quiera, etc. Pero ahora queríamos hacerla un poco más como una convocatoria para luego hacer una nota de prensa, poderla mandar a prensa, etc. Por lo tanto, bueno, hemos invitado también a algunas de las editoriales amigas que han colaborado con NAMEIS desde el principio, estar entre nosotros, Talentura, Estades Horas y Estamenares. O sea, que son tres de las editoriales con las que nosotros venimos colaborando desde el principio. En principio, lo que me gustaría deciros antes es que hemos escogido este día, el lunes 25, porque es el aniversario del nacimiento de Virginia Woolf. Y entonces nos parecía que era una forma bonita de entroncar y de agradecer a las que nos predecieron, o las que estuvo las precursoras de todas las escritoras que somos ahora, o que queremos ser, o a toda la gente incluso de AMEIS, que aunque no escriba, amamos la literatura, o sea, lectoras, editoras, agentes literarias, todo lo que queremos realmente, el espectro que queremos cubrir con la asociación. Entonces, me parecía que era una forma de reconocer algo, o sea, que era importante para nosotras, que era sobre todo el papel de una gran escritora que marcó, es decir, todo un camino, o sea, no solamente una renovación literaria, que fue lo que ella hizo, una renovación de estilos literarios, con las mezclas de los monólogos interiores, con la realidad, etcétera, etcétera, sino también un poco por ese maravilloso libro que sigue siendo un poco como de lectura obligatoria, que fue La habitación propia, de la cual yo creo que todos hemos mamado, y por lo menos yo sí recuerdo cuando lo leí con 15 años, que fue como esas cosas de sacudida mental que de repente te dan y que te parece que te coloca en otra posición en el mundo, o que te dice, bueno, aunque no quieras ser escritora, lo que sí que se necesita es una autonomía, es decir, económica para poder funcionar como mujer en esta sociedad, es decir, y tu espacio propio, y que tu espacio propio no solo sea la cocina, para cualquier profesión, no solamente para la escritura. Bueno, dicho esto, bueno, como ya muchos de vosotros ya sabréis, es decir, AMEIS es una asociación que se constituyó oficialmente en el 2018, aunque habíamos estado empezando a trabajar en actividades desde el 2017 que empezamos con el Festival Oño, ¿no? El Festival Oño fue una reacción al Festival Eñe, institucional, en el que siempre hay a lo mejor como mucho un 10 o un 20% de mujeres escritoras frente a un 80% de escritores. Entonces, siempre había como mucha polémica en las redes cuando se acercaba esta fecha, la fecha del Festival Eñe, que otra vez, que otro año, que no sé qué, bueno, el año que lo dirigió Marta Sanz, subimos a un 30% de presencia, y ya cuando volvió a dirigirlo otro hombre, volvimos a bajar otra vez en presencia. Este año vuelve a pasar lo mismo, eran 10 mujeres, 25 hombres, ¿no? Bueno, no está mal, pero también es verdad que si es una sociedad paritoria, tendría que haber sido en una cosa oficial, 25-25. Hicimos un Festival Oño precisamente con esta idea, con un carácter muy lúdico, muy reivindicativo, muy divertido, y entonces la verdad es que surgió y salió todo muy bien. O sea, hicimos intercambio de libros entre escritoras, hicimos cadáveres exquisitos, ya de cuento y tal. Y entonces decidimos también un poco, porque toda la gente que había acudido nos decía hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir haciendo más, hay que seguir haciendo. Y entonces vimos la necesidad de constituir una asociación. Al principio ya hemos pensado que el nombre fuera Asociación Mujeres y Literatura, que era un poco lo que nosotros queríamos abarcar, pero es que el anagrama nos quedaba a Muli, que sonaba fatal, porque sonaba como a Mula, y entonces decidimos que no. Y entonces fue cuando buscamos una cosa que fuera Asociación de Mujeres, Escritoras e Ilustradoras, porque podíamos jugar con el subjuntivo de améis, que no es un imperativo, es decir, que tampoco es que, digamos, amadnos, sino es preciso que nos améis, es preciso que nos tengáis en cuenta, ya va siendo hora de que nos améis. Es decir, un poco como una cosa mucho más sugerente, aunque evidentemente no está destinada solamente a escritoras e ilustradoras, sino, como hemos dicho antes, a todo el sector literario, porque consideramos que la literatura es una palabra femenina, que se escribe en femenino, que la literatura oral ha sido básicamente al principio femenina, y que la mayoría de las lectoras son mujeres, la mayoría de editoras son mujeres, aunque luego en los puestos directivos no, pero las que trabajan en el mundo de la edición son mujeres. La mayoría de las agencias literarias están compuestas por mujeres, es decir, la mayoría de las bibliotecarias también son mujeres. Entonces, nuestra idea es eso, aglutinar, o sea, que la literatura tenga realmente, o represente realmente todo el conjunto de mujeres que estamos trabajando en ella. Para eso, hemos creado la web, es decir, que es un poco lo que nos gustaría enseñaros hoy. Vamos con un poco de retraso con respecto al funcionamiento de Améis, que empezó a llegar como asociación constituida con nuestros estatutos y todo eso en el 2018, pero, como yo muchas veces digo, vamos despacio porque vamos lejos. Es decir, vamos en una asociación cada vez más grande, vamos dando pasitos poco a poco, pequeños peldaños que nos ayuden a subir, pero sobre todo a consolidar y a ir creando redes, que es lo más importante para nosotros. Si queréis, me parece que Dani ya se ha incorporado, o me gustaría que nos abrieran en pantalla, si se puede, la web, para ir explicándoos un poco, es decir, las distintas facetas que tiene. Hola Dani, si, aunque pasamos el enlace, es decir, si nos gustaría un poco ir explicándola. ¿Se puede abrir, Dani, la web? La web está abierta, cualquiera puede entrar ya y verla. Muy buenas. Vale, pero ¿cómo hacemos para compartirla ahora en pantalla? Dani es el de qué hago, qué puedo hacer yo por ti, que es como se llama la empresa suya con la que realiza las webs, ¿no? Entonces, bueno, aquí la tenéis, me parece que la veis todos, ¿no? Sí, ¿no? Decid, vale, bien. Muy bien. Hemos intentado hacer una web muy clarita, que recoja muy bien, bueno, una cosa que se me ha olvidado decir, que es importantísimo para nosotros, es que AMEIS es una asociación inclusiva, es decir, no queremos excluir, además tenemos socios, como podréis ver a Adrián Maldoni, es decir, es nuestro tesorero, tenemos también algunos más, o sea, tenemos más mujeres, pero, es decir, poco a poco lo iremos consiguiendo. Si veis el home es una web muy facilita, los dibujos que vais a encontraros en toda la web son de las ilustradoras que nos hicieron las ilustraciones de la antología, esas que también soy yo, este que aparece aquí en primer lugar es de Antonia Santolalla, el que hay también en cursos y talleres es de Antonia Santolalla, y si seguimos bajando veréis que el de abajo del todo es de Flavia Totoro. Bueno, a lo largo de la web veréis que hay más dibujos. Simplemente, bueno, aquí en la home intentamos, son nuestras antologías, los cursos y talleres, nuestras socias publican y el Festival Oño, que ha sido como, si fijáis, en cuanto se pincha por delante, por encima se ponen en color. Luego tenemos aquí, AMEIS recomienda, hace socia y luego actividades destacadas, que estas irán cambiando según vayamos pasando una cosa a la otra. Si es interesante destacar dos cosas nuevas, que a lo mejor algunas de las socias no lo saben, una es la International Poetry Review y la Biblioteca MIS, que luego hablaremos de eso. Si os fijáis, si ahora pinchamos en AMEIS, bueno, vamos a quienes somos. Está el manifiesto y la junta directiva. Están nuestros estatutos, la junta directiva y, una vez que finalice la junta directiva, iremos poniendo las biografías de las socias, es decir, quiénes son nuestras socias o algunas de nuestras socias. No las podemos poner todavía porque cada una de ellas nos tiene que dar la autorización por aquello del tema de la ley de protección de datos. Cuando nos la vayan poniendo, o sea, las iremos añadiendo justo debajo de la junta directiva para que también la gente se pueda hacer. Luego tenemos las actividades, el asóciate, quién colabora con nosotros. Es decir, que es, pues eso, bueno, lo pasamos rápidamente y luego cada una de las personas de la junta directiva que estamos aquí hablaremos un poquillo de esto. Bueno, luego tenemos colaboran, quién colabora, si pincháis en quién colabora. Aquí aparecen las editoriales con enlaces a cada una de ellas, Ménades, Talentura, Adesoras, Páginas de Espuma. Bueno, y nos faltaba otra que todavía no la hemos podido poner. Bueno, pero bueno, todo se andará. Hemos llegado también a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que nos ceden en la carta local, que es una revista mensual que ellos tienen, que llega a todos los ayuntamientos de España, nos ceden dos páginas para que nosotras publiquemos lo que queramos de poemas, cuentos, ilustraciones de autoras, con el papel de visibilizar también a las mujeres escritoras. Después de colaboran tenemos... Es que me lo tapan los ojeritos y ya no puedo ver. ¿Qué va después de colaboran en las testagas? Tenemos área de socias. Ah, esto es. Eso va a ir privada. Área privada. Con una clave. Eso es. Aquí con el usuario la contraseña, que hará falta. Sí. Y un contacto. Esto es. Y lo último era... El contacto. Esto es, vale. Ahora, si vamos otra vez al home... Al home... Veremos... Donde pone Améis, recomienda... Es, saldrá tal. En Améis, recomienda. Aquí iremos poniendo libros que consideramos que son interesantes. Aquí hemos puesto puntos de luz en la noche y sucede, puntos de luz en la noche, relatos nada sexys. Seguimos recomendando nuestra antología por ahora. Y hemos puesto también, Améis recomienda, la convocatoria del Premio Internacional de Narrativa de Marta de Montmarshall. Tenemos también a Hortensia, que es socia de Améis y es quien más lleva este tema, porque nos parecía que era muy interesante colaborar con este premio, que es un premio de novela exclusivamente femenino. Bueno, dicho esto, si queréis, cada una de las personas de la Junta Directiva podemos ir hablando, yo cedo la palabra ya de manera así inmediata. Y vamos, si queréis un poco a hablar, primero, si pinchamos actividades, podemos, bueno, las publicaciones, ya hemos hablado de ella. Si quieres tú, Isabel, hablar algo, por ejemplo, de las antologías, de esas que también soy yo. Sí, yo entro aquí, no sé si puedo compartir la pantalla. Uy, me has quitado la esta de compartir pantalla, Adrián, no puedo. O quizás es que Dani está compartiendo y yo no puedo compartirla. Exacto, es que solo puede compartir uno a la vez, entonces es que... Dejo de compartir. Ahí está. Vale, bueno, yo os quería poner... Este fue el primer proyecto que arrancamos después del Festival Oño, que es como si dijéramos nuestra roca fundacional. Entonces nos reunimos y pensamos qué queríamos hacer y decidimos hacer esta antología que llevaba como el sello de lo que queríamos ser, ¿no? Por un lado, inclusivas, invitamos a la mayor cantidad posible de autoras en activo para que participaran. La mayor parte de la gente fue muy generosa y ofreció sus relatos o sus ilustraciones. Y luego en el título queríamos también manifestar lo que nosotras queríamos ser, ¿no? O sea, una asociación que en lugar de estar dentro de un espíritu de competición fuera inclusiva y sintiera que el texto, el trabajo, la forma de hacer de las demás también eran suyas, ¿no? Eso está recogido en el título y en la ilustración intentamos recoger también el espíritu nuestro, ¿no? O sea, ponernos el mundo por montera, la mesita de noche, la mesita de escribir, el escritorio, montarnos encima del mundo, ¿no? Como esta mujer que abre la falda y debajo está todo el mundo, toda la imaginación, la fantasía, volar por encima de la realidad y conseguir nuestros deseos y realizar nuestros proyectos con la fuerza que tiene esta mujer de la imagen, ¿no? Entonces, la editorial Menades nos apoyó para editar, para publicarla y, bueno, este ha sido nuestro primer proyecto que nos ha permitido arrancar con, bueno, el resultado de la venta ha quedado a disposición de la asociación y esto ha sido lo que nos ha permitido, primero, ser independientes dentro de nuestra humildad, ¿no? Estamos muy agradecidas a todas las autoras, estamos muy agradecidas a Menades, nos lo hemos pasado muy bien con esta antología porque la hemos presentado en el Conde Duque, que fue una fiesta de aquello y todo el mundo se ha sentido muy bien. Es una antología que ha llegado a Carolina del Norte, que lo estaba explicando un poquito antes Carmen, ¿no? De manera que una de nuestras socias, Ana Antanilla, que da clases allí, pues está utilizando esa antología como textos de base para trabajar en la literatura actual de mujeres y no podemos estar más contentas. Tuvimos que dejar de viajar por la pandemia, pero la antología ha respondido tanto a su título como a esa imagen de volar y conseguir, ¿no? Y poco más. Sigue rodando y esperamos hacer más proyectos en esta línea. Bueno, la segunda antología fue la de Dios nada sexis, que bueno, no era una propuesta de Menades, que nosotros colaboramos con ellos y que también hay muchas socias que han entrado en esta antología. Seguimos, si queréis, hablando de las actividades que vienen ahí, ¿vale? Bueno, sí, continuando con lo que decía Isabel y al hilo de lo que estaba hablando Carmen también, la publicación de cuentos y poemas, tanto en Carta Local como en la revista internacional de Carolina del Norte, era uno de los objetivos principales de la asociación, ¿no? Y de ese inicial festivaloño que era visibilizar el trabajo de las mujeres escritoras y sobre todo dejar de silenciarlo, porque en la antología de esas que también soy yo, en Relatos nada sexis, hay un montón de escritoras españolas, algunas latinoamericanas o europeas, que tienen una trayectoria bastante larga, otras son noveles, pero que no se conocían. Entonces, imaginar lo que significa para una escritora que ha publicado cinco, seis, siete libros y que también ha ganado premios y nunca han traducido a otro idioma sus obras, ¿no? Bueno, pues esta oportunidad que nos dan en Carolina del Norte es maravillosa. Sobre todo teniendo en cuenta que Ana Hontanilla, que es la profesora que lo dirige, nos descubrió precisamente porque Isabel y Carmen habían editado en Menades esas que también soy yo y por eso pudo contactar con la asociación, por este impulso que dimos a la visibilidad de estas autoras, que algunas de ellas ahora van a ver algunos de sus micro relatos o poemas traducidos al inglés en una revista que lleva desde los años 70 publicándose en Estados Unidos. Y eso fue la consecuencia de ese inicio, de esa primera actividad que fue el Festival Oño, que en 2017, ese maravilloso otoño en el que no había pandemia, si nos reuníamos en el María Pandora, iniciamos junto con mujeres maravillosas que nos han apoyado desde entonces y que nos han dado de nuevo el impulso para continuar y para terminar fundando la Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras. Y este ha sido el resultado, ahora ya que tenemos contenidos y un recorrido de dos años, podemos mostrarlo en la página web, ir actualizándolo y darnos esa visibilidad que también necesitamos en los medios de comunicación para que nos conozcan y para que otras mujeres puedan acompañarnos. Adrián, ¿quieres hablar tú un poco sobre el Mont Marsal o de la Méis de Plata y todo eso? Que lo podéis ver también dentro de actividades dentro de la web. Perfecto, me escucháis bien, ¿no? Sí. Si queréis poner la web, también la pantalla para que nos hagamos. Sí, la comparto yo mismo. Esperad, a ver, la comparto yo. Ahí está. La estáis viendo, ¿verdad? Yo no. ¿No? Ahora, ahora sí. Vale, pues como dice Carmen, bueno, pues os voy a comentar un par de cosas. Por un lado, estamos dando difusión a un premio que creemos que no es tan conocido como debiera, que es el Premio Internacional de Narrativa Marta de Mont Marsal, que organizan en conjunto la Fundación Jordi Serra y Fabra con el Cava Mont Marsal. Es un premio literario creado por mujeres y para mujeres, con lo cual casa perfectamente con la intención de la asociación y que está dotado, es a novelas originales, perdón, que no lo decía, y está dotado con 3.000 euros, además de 12 cajas de Cava Mont Marsal, un cuadro del artista Antonia Cortijos y la publicación del libro por la editorial Roca, que colabora también con el premio. Entonces, nos parece que es un premio muy interesante, por un lado para la difusión de la escritura de mujeres y por otro lado también, obviamente, para nuestras socias. Entonces, queremos apoyarlo dando difusión. El premio de 2020, obviamente, ya está cerrado, aunque todavía no ha sido anunciado, pero ya está cerrado el plazo de entrega. Entonces, en cuanto salga la convocatoria para el 2021, estaremos ahí difundiendo para nuestras socias. Eso por un lado. Por otro lado, también, hablando de premios, este ya es un premio nuestro, que es el Améis de Plata. Es un premio que, bueno, estaba previsto empezar a dar el año pasado, pero obviamente con la pandemia al final lo hemos dejado pospuesto. Así que es más que probable que en marzo anunciemos ya novedades, sobre todo que tenemos la intención de hacer en este 2021 el premio de 2020 y el de 2021. Pero eso lo anunciaremos en su debido momento. Aquí y ahora lo que queremos decir es que la intención de ese premio es reconocer la tarea de mujeres en cuanto a la literatura de mujeres. Es decir, que podemos llegar a premiar escritoras, ilustradoras, gente que trabaja en bibliotecas, en agencias. Es decir, está abierto a todo ese mundo que explicó Carmen al principio. Y el premio en sí consiste en la entrega de un colgante hecho con nuestro logo. No sé si lo veis. ¿Lo estáis viendo el logo? Bueno, si no lo pongo así es más grande. No, pero yo lo tengo aquí en la mano. Ah, vale, lo estás enseñando. Este es un amaze hecho en plata. Dejo de compartir, espero que lo vean mejor. Espera un segundo. A ver, dilo, Carmen. Este es el logotipo nuestro que lo hizo Victoria Cien Fogos. Bueno, no sé por dónde cogerlo. Así. Y es un amaze hecho en plata que como colgante, veis, puede quedar muy bonito. Así. Va con una cadenita y entonces es plata maciza. O sea, que pesa, que coste. Y entonces la idea es dárselo a las mujeres que se han destacado en un momento dado por todas estas cosas que estamos defendiendo y que llevan años peleando por lo mismo que estamos peleando nosotras. Vale. Exacto. Y creo que lo que nos falta por decir, que también es importante, y es que el premio estará abierto a la votación de todas las socias. Es decir, se va a hacer, digamos, una... Igual plantearemos, también las socias pueden plantear candidatas para el premio. Y luego, una vez que reunamos una lista de candidatas, pues, se hará una votación abierta para que sean las socias de AMED las que decidan a quién premiar cada año. Bueno, eso es en cuanto al premio. Creo que... ¿Queréis continuar? ¿Continúo con la biblioteca? ¿O pasamos a...? Sí, sí. ¿Sí? Ya cierro entonces con lo de la biblioteca. Creo que lo mencionabais antes al ver así un poco por encima la web, pero tenemos un espacio de biblioteca. Por un lado estará en la web, un espacio virtual en el que queremos que todas las socias puedan difundir sus obras y entonces haya links y conexiones y a lo mejor, pues, yo qué sé, para tiendas online, etcétera, etcétera, para que se puedan difundir los libros de las socias. Pero también queremos formar una biblioteca física y para ello vamos a destinar una parte de nuestro presupuesto anual a la compra de libros para crear un cuerpo de una biblioteca de mujeres interesante que, por un lado, contenga las obras actuales, priorizando sobre todo las de nuestras socias, pero también obras actuales que nos parezcan interesantes para la biblioteca, y obviamente, pues, autoras clásicas que pudieron ser marginadas en algún momento y que queremos recuperar, o también obras ensayísticas o estudios sobre la literatura de mujeres que nos parezcan válidas y sobre el feminismo también. Entonces, bueno, formar un cuerpo de una biblioteca que todavía está por nacer, pero que va a empezar ya este año, ya tenemos una parte del presupuesto de este año dedicado a ello. Así que, bueno, esas son algunas de las actividades, pero tenemos muchas más planteadas y por eso quiero, creo que, no sé si damos paso a Isabel para que nos cuente, por ejemplo, la Universidad Nómada, que es un proyecto interesantísimo. Vale, pues yo, vamos a ver, este es otro de los proyectos que arrancamos, está en segundo plano, pone Universidad Nómada Plaza del Diamante, nos planteamos que, bueno, que igual que producimos, también queremos aprender y que una forma de aprender es reunirse, como era en las universidades al principio, gente que quiere saber, con gente que puede enseñar en entornos variados, por eso lo llamamos nómada, pues puede ser en casas, puede ser en lugares, puede ser virtualmente. O virtual, ahora. Exactamente. Nos hemos adelantado. y aprender de una manera abierta, ¿no? Entonces, nos parecía que esto estaba muy en consonancia con nuestro espíritu y dentro de la Universidad Nómada, que podría enseñar cualquier cosa, cualquier cosa que alguien quiera aprender o que alguien pueda enseñar, pues nos habíamos planteado como un proyecto inicial algo que nos parecía que estaba en la base de toda la escritura, que son los mitos, ¿no? Los mitos, sobre todo, de nuestra cultura. Entonces, abrimos un aula que la llamamos Aula de Mitos y con un programa abierto que hicimos nosotros mismos, tuvimos la suerte de que Sintarima, una de las librerías que colabora con nosotros, nos dejó un espacio y aquí estamos, pues en plena Aula de Mitos. Lo estábamos coordinando José Carlos y yo. José Carlos es un profesor de Humanidades con una trayectoria impresionante, pero en realidad todas las personas que vemos aquí en la mesa aportaban, porque la forma de aprender es abierta y cada uno enseña y cada uno aprende según sus posibilidades. Hemos disfrutado muchísimo con este Aula de Mitos, hemos aprendido muchísimo. También la pandemia nos detuvo, pero no del todo porque hemos aprovechado para empezar a diseñar una aplicación donde podremos tener nuestros contenidos y donde también el que no se pueda conectar o el que no pueda asistir a una reunión, pues pueda disfrutar de lo que allí se hizo. Y entrar a través del área de sortias para verlo. Sí, se puede entrar a través exactamente de lo que ha dicho Carmen, esta aplicación donde iremos colgando los contenidos y las aulas porque está todo en ebullición. Ahora hay unas ideas increíbles como por ejemplo compartir herramientas de escritura. Hay una idea de abrir un aula donde se compartan qué herramientas hay ahora mismo para escribir o cómo presentar documentos, o sea, un proyecto, una editorial, en fin. Otra cosa que quería resaltar es que la asociación en realidad tiene una vocación muy abierta de manera que no es que la junta directiva proponga proyectos sino que si una asocia tiene un proyecto la asociación tiene la idea de abrirle sus herramientas para que lo pueda desarrollar para que lo pueda desarrollar ella. Nosotros no se lo vamos a hacer. No se trata de captar ideas sino de ofrecer espacio y herramientas para que cada asocia pueda hacer el recorrido hasta donde y eso es lo que pensamos que las asocias van a ser muy proactivas. ¿Carmen? Sí. Tenemos un lema cuando alguien propone algo decimos quien la propone será cómic que es quien lo tiene que llevar a cabo. O sea, la asociación presta todo lo que puede de apoyo, ayuda, etcétera, incluso publicidad, incluso participación activa. Por ejemplo, lo de la Universidad Nómada fue una idea de Isabel y hicimos la idea pues para adelante porque nos parecía muy bonita. Pero la puso en marcha ella, claro, porque es que si no, o sea, no podemos. Ahora, por ejemplo, hemos abierto este Zoom en el que estáis participando es el Zoom de Amaze. O sea, pero todas las socias que quieran pueden utilizarlo. O sea, si alguien necesita hacer una reunión de Zoom o para presentar un taller o para presentar un libro o para lo que sea, solamente tiene que ponerse en contacto con nosotras y entonces inmediatamente le damos la clave para que ella pueda utilizar tal día, a tal hora y lo utiliza ella. O sea, no para chapear con amigos, eso no, sino para desarrollar actividades que tengan que ver con los objetivos de la asociación. Yo no sé si nos queda algo así pendiente de ver o si no intentaríamos abrir un turno. Carmen, el concurso de cuentos, ¿no? Ay, sí, el concurso de cuentos de Navidad. Sonia, venga, te toca. Yo quería comentar lo de los cuentos de Navidad, creo que ya todas conocéis esta convocatoria que lleva 17 años que empecé organizando yo y que ahora organizamos como AMEIS y, bueno, este año he participado más de 200 personas. El fallo lo hicimos el otro día y pronto pondremos en la web al ganador que va a recoger los libros que han elegido las editoriales que nos han apoyado estos años como Adesoras, Talentura y que pagará la Asociación de Mujeres Escritoras entre otras cosas para darle las gracias porque durante años nos han cedido, nos han regalado, donado sus libros para los ganadores y las ganadoras. En esta convocatoria la Asociación paga 300 euros a la librería y los libros los han seleccionado las propias editoriales tanto Talentura, Adesoras, Páginas de Espuma, Ménades y Torremozas. Yo les dije que si podían ser de mujeres o algunos mejor y bueno, al final resulta que todas son mujeres, todos los libros que se han elegido. Es una forma de apoyar tanto a estas editoriales como a las distribuidoras y a las librerías. Es la librería Barlevi de Valencia la que va a hacer entrega del premio a Víctor Ortega que ha sido el ganador y él ha elegido esta librería. Perdón. Y bueno, también me gustaría comentar una colaboración que tenemos con la Asociación Cibervoluntarios. La fundadora es Yolanda Rueda. En el 2019 acudimos al Empoderar Live que es un evento internacional maravilloso en Málaga se hizo en el Teatro de Chegaray y Yolanda tuvo una idea el día que nos acompañó en la presentación de esas que también soy yo me dijo oye Sonia que estoy pensando que en septiembre puedes venir te invitamos al Empoderar Live y quiero que hagas algo allí con nosotros. El Empoderar Live reúne a organizaciones fundaciones organizaciones no gubernamentales de todo el planeta y representa a lo mejor de la sociedad civil y hombres y mujeres que demuestran que el mundo resiste gracias a que ellos y ellas son capaces de vencer el miedo. Conocí a personas que vinieron desde Taiwán Pakistán Latinoamérica y que hacen cosas maravillosas para cambiar el mundo emprendedores y emprendedoras y mi misión como representante de AMEIS era escuchar sus intervenciones y a partir de ahí escribir un poema sobre lo que ellos decían porque Yolanda insiste mucho en la necesidad de vincular la ciencia con lo artístico con lo literario y bueno fue un acto maravilloso me di cuenta de que hay muchas maneras de conectar con la gente de otros lugares y descubrir que no es siempre lo mismo que se puede ampliar nuestra visión y que había una resistencia muy revolucionaria en ese evento que espero que en 2021 podamos volver a estar allí de forma presencial y bueno en el blog de asociación está un texto sobre el Empoder Alive que ya lo pondremos también en la página web y que es muy interesante sobre todo la Fundación Cier Voluntarios que también colabora con nosotras con la asociación y por último bueno los cursos y talleres que hemos realizado hasta ahora de forma presencial en librerías en bibliotecas en asociaciones de feministas y a partir de ahora lo vamos a hacer aprovechando que tenemos este Zoom lo haremos de forma virtual porque no tiene pinta que en 2021 podamos volver a lo presencial entonces seguiremos por este medio organizando cursos y talleres para visibilizar el trabajo de las escritoras fundamentalmente con respecto a lo que dice Sonia que es verdad que bueno hay una serie de herramientas que es lo virtual que parece que han venido para quedarse que si es verdad que por ejemplo hombre se echa mucho de menos el contacto presencial eso también es verdad y nosotros lo estamos notando también no solamente nuestras socias sino nosotras también o sea todo el mundo lo nota yo creo lo que si es verdad que bueno cuando volvamos al mundo presencial las herramientas virtuales se quedarán porque sin embargo tienen una ventaja que es que por ejemplo este año en el Festival Oño que hicimos una especie de llan de cuento virtual a través del canal que hemos abierto nuevo que es el canal nuestro de YouTube pues pudo participar gente desde Barcelona desde Palma de Mallorca desde Granada desde Sevilla desde Valencia que si no evidentemente al hacerlo solo en Madrid porque nuestros recursos todavía son pequeños pues no hubieran podido estar de lo que se trata es que cuando ya por fin salgamos de esta pesadilla y podamos combinar pues que se pueda hacer presencial por un lado pero complementado con virtual para que el resto de gente porque por mucho que extendamos nos supone que tenemos una socia en Galicia que la tenemos y quiere participar pues la única manera que puede hacer es o se coge un tren y se viene o puede hacerlo a través del canal de YouTube o de nuestro canal de Instagram o a través del Zoom etc. O sea creemos que es una herramienta que ha venido para quedarse aunque es verdad que seguimos echando mucho menos lo presencial el contacto el poder charlar de otra manera todo eso que teníamos antes no sé si nos queda algo más chicas o pasamos ya vimos un turno de preguntas y todo esto o de propuestas que queráis hacernos o sea si queréis hemos sobre todo las editoriales nos gustaría que miréis que hemos hecho un lance donde pone editoriales que colaboran pinchas en talentura y sale en la web talentura pinchas en adesoras y sale en la web de adesoras o sea que pinchas en menades y sale en la web lo que intentamos es que sea lo mismo que cuando vayamos haciendo la parte de las socias pues si hablamos de los libros que tienen cada uno que se pueda pinchar en el libro y que salga el editorial el enlace o el link para poder comprarlo etcétera o sea que sea como una herramienta así muy multidisciplinar que nos pueda venir bien a todos ¿nos falta algo o queréis que pasemos así a hacer una rueda de preguntas y cosas de este estilo? Adi ¿tú crees que nos falta algo de lo que teníamos que hablar? yo creo que no ¿no? no yo creo que todo lo que íbamos a cubrir está cubierto y sí pues quedaría a ver si alguien nos quiere preguntar o proponer algo mira creo que veo alguien Silvia Silvia abre micrófono y puedes decirnos lo que quieras o sugerencias para la web que veáis que en un momento dado podemos recoger y que no tenemos ahora hola a todos buenos días qué guapos estáis que me encanta la web creo que está súper bien estructurada y va a ser mucho más fácil a la hora de realizar una búsqueda si yo por ejemplo estoy interesada en un curso o en saber un movimiento que se pueda estar revisando sobre algo que me interesa creo que va a estar mucho mejor a la hora de que cualquier persona a través de un buscador ponga cursos y pueda aparecer a Maze con una página profesional donde puedas acceder e informarte así que y para el resto de movidillas culturales que está muy bien y respecto a esto quería decir el la Maze de Plata como no sabemos este año en el 2021 a partir de qué fecha no vamos a poder besar, abrazar, celebrar no sé si habéis contemplado la posibilidad de que ese premio pendiente que está en lugar de que se junte con el del 2021 si se pudiera celebrar de alguna manera virtual o o o algo para que o sea para que de alguna manera pues la vida siga y las cosas buenas sigan pasando aunque sea a través de las redes sociales y que no y que no tengamos a lo mejor que demorarlo y que siga estando en activo y que se puedan seguir colgando pues a través de Facebook o de la página los movimientos vamos que la la asociación no para y que siga haciendo cosas y que no se queden cosillas a lo mejor pendientes no sé qué me puede ir la idea es hacerlo en la mes de plata darlo a partir de ahora en el mes de marzo cercano al 8 de marzo más que nada para coger como una fecha muy específica nuestra para poder hacerlo o sea como ya las socias votaron es decir el año pasado votaron a dos entonces que sería una la del 2020 y otra la del 2021 entonces bueno la idea es hacerlo cerca de marzo o sea cerca del 8 de marzo hacer la entrega virtual es decir lo mandaríamos previamente a las dos personas que votó la asociación les contaríamos un poco el día que no sé qué para que se conecten y que hagan como que se lo ponen colgado y no sé qué virtualmente para poder sacar la foto pero habíamos estado negociando para el 2020 el auditorio de telefónica que nos lo dejaran porque nos parecía que era un sitio que podía estar bien para hacer la entrega de la MES lo teníamos prácticamente conseguido cuando y lo íbamos a hacer también sobre esa fecha cuando vino lo de la bueno después pensábamos a hacerlo en abril vino lo de la pandemia y evidentemente lo tuvimos que paralizar entonces si se trataría hacerlo en marzo ahora cerca al 8 de marzo hacer el del 20 del 21 y ya el del 2022 también hacerlo cerca del 8 de marzo como una actividad ya que todo el mundo sepa que a MES en las fechas de marzo va a dar el A MES de plata lo mismo que por ejemplo en marzo cerca al 8 de marzo es cuando también se falla el premio Bon Marsal si no me equivoco ¿no es así Hortensia? sí vale vale entonces quiero decir hacer cosas así de estas porque claro hasta ahora en marzo lo que volvíamos a hacer era o una piñata literaria o una jam de cuentos o sea cosas que ya hacíamos en el festival oño entonces nos parecía que era mejor en marzo hacer una actividad más específica nuestra que es entrega de la MES de plata y luego como hay tantísimas actividades en torno al 8 de marzo pues dejarlas allí y que todo el mundo participe en ellas como quiera ¿no? entonces bueno pues lo haremos en plan virtual pero habrá que mandárselo antes por correo a ellas que el día ese en concreto lo enseñen o hagan que se lo cuelgan todo eso para darle un poco vale era eso muchas gracias nada ¿tú quieres hablar Hortensia? sí 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 se me oye bien supongo ¿no? bueno esperar que os presente Hortensia aparte de llevar lo del premio este de Montmarsal de novela fue la que nos montó y nos organizó en Barcelona la presentación de esas que también soy yo que salió la verdad es que estupendamente nos lo pasamos también estupendamente Montmarsal tuvo la delicadeza también de ponernos el cava para el final entonces tuvimos la celebración final con el cava de Montmarsal entonces es que es como vamos haciendo ahí como una especie de red que es un poco de lo que se trata con la asociación habla Hortensia las últimas risas desbordadas ¿eh Hortensia? sí las últimas risas enloquecidas ya la cena fue como y la cena posterior ya fue como locura total nos pedimos una cenorra que luego no pudimos acabarnos con todo lo que habíamos pedido bueno también se trata de eso ¿no? se trata de ir aprendiendo y compartiendo básicamente entonces de alguna manera el concepto de Améis viene a ser el mismo que el que cuando Blanca Sancho que es la hija del creador de Montmarsal decidió hacer este premio literario ella lo hizo porque el que brillaba siempre era su padre el de las cavas y ella decía pero es que quien nos está metiendo la cultura por las orejas quien está dándonos la caña todos los días para que leamos y quien lee muchísimo es mi madre y yo quiero darle un homenaje a todas las mujeres que muchas veces quedan detrás de la brillantez de un hombre que además no nos engañemos entre ellos se ayudan y mucho coño oño perdón ya toca que lo hagamos nosotras entonces Blanca decidió hacer este premio en honor a su madre por eso se llama Marta que Marta es el nombre de su madre pero para abrir camino a todas las mujeres de cualquier edad que quisieran escribir entonces en aquel momento cuando Blanca decidió hacer este premio me llamó le voy a regalar un premio literario a mi madre fantástico vamos al corte inglés y nos compramos uno a ver cómo lo hacemos y salió muy bien muy bien porque buscamos una agencia literaria que lleva una mujer Isabel Martí y buscamos una editorial Roca editorial que la lleva una mujer Blanca Rosa Roca entonces entre mujeres nos organizamos y el apoyo final de la fundación Sierra y Fabra que yo en aquel momento era la directora de la fundación Jordi nos dijo oye para lo que queráis tenéis el espacio yo apoyo yo colaboro y desde entonces lo estamos haciendo el premio se entrega el día no el mismo día antes lo hacíamos el mismo día 8 ahora lo hacemos el 7 o el 9 para no perdernos la mani cuando podamos volver otra vez a hacer manifestaciones entonces a mí lo que me ilusiona mucho es que de verdad veo que estamos haciendo red y aquí me falta una cosita que ahora no me digas quien la presenta la hace quien la hace si la propone se la come la cosita que me falta y ya pensaremos algo es la parte infantil en la fundación Sierra y Fabra tenemos otro premio que es para jóvenes menores de 18 años y la mayoría yo sé decir que también soy la directora de la revista La Página Escrita que es online gratuita etcétera y siempre publicamos textos que nos mandan los jóvenes te digo que un 90% son niñas un 90% entonces a mí me gustaría buscar alguna manera para incorporar en AMEIS el mundo juvenil y aquí Carmen te lo digo porque tú eres profesora de críos entonces tendríamos que pensar alguna cosa para cogerlos ya de chiquitines ¿sabes? que vayan creciendo ya con la literatura en la cabeza Ven, vale recogemos guante pero ya sabes hay una idea que sí que estamos dándole vueltas pero sobre este tema pero que hasta que no esté más tal no se puede tampoco Ya lo haremos ya lo haremos porque de verdad os felicito muchísimo porque en dos años habéis hecho mucho trabajo muy bueno muy muy enganchante en catalán decimos esto es que te engancha esto tiene ahí un contagio importante y además lo estáis haciendo muy bien chicas y estoy encantada de estar con vosotras de verdad os lo digo felicidades Gracias lo único que nos preocupa un poco es que este año que nos ha pillado a todos el toro con el tema de la pandemia si estamos notando que nosotras mismas claro estamos ralentizando toda una serie de actividades pues porque es que no no hay forma es que no hay forma humana o sea quiere decir las presenciales las hemos tenido que cambiar y si notamos por ejemplo que esto de lo virtual sobre todo a las mujeres es decir como que nos inhibe un poco o sea de hecho por ejemplo cuando pasamos todo lo del aula de mitos a lo virtual si notamos una inhibición fuerte porque fue justo cuando el momento de la pandemia pero claro es que cuando el momento de la pandemia las mujeres somos las que cuidamos en casa somos las que o sea quiere decir a mí por ejemplo me pasó que tuve que cuidar a un enfermo de COVID en casa no sé qué más intentar seguir haciendo cosas o sea quiere decir aparte de la casa desinfectarlo todo y tal intentar seguir haciendo cosas de ameis quiere decir que si hemos notado un poco como una especie de inhibición que nos ha pasado a todos con el tema de la pandemia y si nos gustaría un poco hacer llamamientos buscar nuevas socias o sea quiere decir porque es verdad que hasta ahora el dinero que tenemos es el de las socias y el que estamos sacando de la antología o sea no tenemos más que está muy bien porque nos garantiza una independencia absoluta es decir que nadie nos puede decir que tienes que hacer esto otra no puedes hacer esto otro porque tienes una subvención del ministerio o tienes una subvención no nos da igual o sea podemos hacerlo como nos dé la gana comando ameis como decía una de nuestras socias en la asamblea es decir lo que sea pero si nos gustaría hacer un llamamiento a través de todas las que estáis aquí y tal de que la gente se incorpore o sea que la cuota tampoco está cara es decir y que nos viene muy bien todo lo que sea aportaciones de ideas y de trabajo de entusiasmo y de todo eso porque es la única manera de que cuando volvamos a lo presencial multipliquemos los efectos de todo este trabajo contenido que estamos haciendo ahora así es y que bueno la asociación es un vehículo para los proyectos de las socias esa es la idea no es es así como hay que verlo no o sea un algo donde tú puedes crecer Susana querías hablar ¿no? el micro el micro ahora ya buenos días Susana es de la editorial a la de Soras la que lleva la editorial a la de Soras bueno pues en primer lugar bueno felicitaros por la web ya he visto así un poco por encima si tengo alguna sugerencia pues ya ya daré a quitarme o a Daniel y bueno pues sobre todo agradeceros el trato que nos habéis puesto en vuestra web está perfectamente bien el enlace lo ha podido comprobar así que y bueno pues también agradeceros que habéis contado con nosotros con el tema del concurso de Navidad si bien es cierto que bueno lo sabes son los amores le enviaba todos los años libros pues bueno pues este año además con los martes lo estamos pasando y con las ventas como han caído pues bueno librito al edito pues siempre siempre viene bien así que bueno pues agradezco mucho espero que podamos seguir colaborando es una pena que no podamos vernos porque está la cosa como está yo también lo he hecho muchísimo de menos muchísimo además aquí Carmen te vi unos días antes yo creo que de empezar el tema este de la pandemia tenemos una conversación pendiente y muchas cosas y bueno pues sabéis que estoy me tenéis mi facebook mi correo lo que haga falta así Mariano abre hola hola me escucháis verdad si si bueno pues nada que pues un placer veros porque a muchas de vuestros los veo desde hace tantísimo que que es terrible a mí a mí esto que decía Carmen de que a la gente le inhibe la vida virtual a mí muchísimo o sea os digo que es mi primera videoconferencia en toda la antes de que empezó la pandemia porque me horroriza pero bueno no ha quedado otra como Susana agradeceros que hayáis contado con nosotros desde el principio que nos hayáis dejado participar en el concurso que que la web estemos como editorial para nosotros es un gusto sabéis que he hablado con vosotras desde el principio que podéis contar con nosotros para lo que queráis y y y solo destacar bueno primero que la web está fenomenal que se me olvidaba que está genial porque está muy sencillita y creo que está toda la información muy clara y es lo que hace falta y solo solo decir que creo que ya lo he hablado con vosotras otras veces que me parece que sois esenciales porque yo desde mi experiencia como editor yo llevo unos 12 13 años me he encontrado todos los años con lo mismo y es que hay muchísimas mujeres que escriben eso lo sabemos todos es obvio porque hay más lectoras y hay más escritoras pero a nosotros nos llegan muchísimos menos manuscritos de mujeres que de hombres nos ha pasado históricamente te vamos a torpedear claro entonces yo encantadísimo porque creo que me conocéis yo no jamás a lo mejor suena mal pero jamás he hecho cuotas pero me encuentro muy cómodo trabajando con mujeres y además a muchas las conocéis vosotras y me encuentro hablo del presente a día de hoy que estoy buscando manuscritos para publicar durante 2021 creo que voy a cerrar dos cosas con mujeres pero es que no tengo más manuscritos de mujeres o sea y o sea que yo encantado de recibir porque por eso digo que en el fondo lo que quiero decir es que adelante con vuestro trabajo porque en la parte que a mí me toca detrás de editorial hay un problema grande y es que muchas mujeres no se atreven a mandar manuscritos a las editoriales entonces que hagáis esa labor de canalización de visualización de que porque a los hombres les da igual les da igual aunque hayan escrito un mojón hablando mal y pronto lo mandan a las editoriales y sin problema entonces que nada que mucho ánimo que muchas gracias y que ya sabéis dónde estamos para lo que queráis oye muchas gracias perdón que interrumpa soy una maleducada mi yerno ha escrito también libros mi yerno podría entrar también en la asociación se admiten hombres y mujeres eso está claro mira yo aquí he mirado pero el objetivo de la asociación es visibilizar el trabajo de las mujeres vale pero él es un es feminista no es machista claro que puede estar de hecho tenemos socios Yolanda de Ménades ¿quieres hablar tú algo? bueno simplemente pues unirme a las felicitaciones la verdad es que la página está súper bien y bueno que también creo y pensamos desde Ménades que la labor que realicemos de la asociación pues es muy importante la necesidad de pues eso la presencia de las mujeres que tiene que estar también ahí que a veces lo que comentaba Mariano que muchas veces nos echamos un poquito para atrás pensando que quizá lo que hacemos nosotras no es tan válido o tenemos como nos ponemos nosotras mismas las propias fronteras y nos torpedeamos el camino para intentar hacer otras cosas que nos salen como del lugar que socialmente se nos ha dado a las mujeres y que bueno pues cuantas más asociaciones y referentes de mujeres tengamos pues mejor ¿no? porque es un camino que tenemos que realizar todas juntas Bueno ¿alguien más quiere preguntarnos algo Ana Ana quiere hablar venga Hola pues nada lo primero felicitaros por la web me parece fantástica muy bonita muy visual muy estética también los colores están muy bien y bueno entiendo que ya están abiertos y que ya se puede compartir en redes vale pues si no lo decís vosotros lo digo yo animarnos a compartir en vuestras redes la nueva web de Amaze que yo lo que voy a hacer es cuando terminemos el Zoom y una pregunta en la biblioteca Amaze ¿tenéis pensado un sitio físico donde guardar los ejemplares? sí en principio empezaremos como siempre con una estantería en mi casa que ya la tengo destinadita solo para ir poniendo los libros más que nada porque por ejemplo a mí se me ocurrió la idea a raíz del del libro que ha sacado páginas de espuma de vindictas que yo os lo recomiendo enormemente porque es un libro entonces yo les hice para Infolibre yo hago reseñas para Diablos Azules en Infolibre y entonces les hice una entrevista y entonces ellos decían que les había sorprendido sobre todo en América Latina como mujeres como Rosario Ferré o la marca que había sido la chilena que había sido premio nacional de literatura y tal que sin embargo luego las editoriales que las publicaban eran editoriales ínfimas o sea con unas tiradas tan pequeñas que luego hacer como un rastreo de los libros de estas mujeres les había costado muchísimo para volver ahora a retomarlas reivindicarlas que es de lo que va también el proyecto de vindictas de la UNAM de México o sea que entronca también bastante bien con lo nuestro entonces claro si es verdad que que hay muchas escritoras que sacan libros muy buenos en pequeñas editoriales con tiradas muy pequeñas y que luego ya sabemos cómo va lo de la vida del libro o sea que es muy efímera es decir un libro está en una en una librería como mucho como mucho como mucho los que son tal un mes y luego ya desaparece entonces nos parecía que además o sea que que nuestras socias supieran que el libro que ellas publican está guardado en una especie de biblioteca MACE para que esté ahí incluso más adelante para servicio de préstamo o lo que sea junto con otros libros que están saliendo ahora en editoriales de estas así independientes por ejemplo yo el otro día compré este libro en Traficantes de Sueños que es el blues de la invisibilidad sobre el feminismo negro es decir que lo estoy leyendo que me parecía una joyita tan bestial como para decir esto o sea está hecho así de repente es decir desaparecerá si no se guarda en algún sitio para que luego también las socias puedan participar entonces en principio yo ya la estantería ya la he puesto es decir la tengo la tengo libre y ahí voy metiendo ya es decir algunos de los libros evidentemente los dos primeros que están son esas que también soy yo y relatos nada sexys he metido también el de puntos de luz en la noche Isabel Cienfuegos he metido el de sucede la noche de Sonia Aldama es decir e iré metiendo así un poco los libros un poco de todas por una parte los que tengáis libros y queráis darlos pues estupendo si no los que no se pueda pues hemos puesto una pequeña cantidad anual es decir el presupuesto de AMEIS para ir comprando aquello que nos parece que es imprescindible vale y luego cuando ya seamos una súper asociación y tengamos nuestra súper sede porque por ahora la sede está en Sintarima en la librería que nos dejan el espacio entonces cuando ya tengamos todo eso pues eso ya estará disponible y podréis pasar y todo eso si nos gustaría también por ejemplo que todas las que han sido porque creo que lo del premio Montmarsal lleva ya siete ediciones que las ganadoras del premio Montmarsal que nos mandárais un libro de cada una de las ganadoras que citan para también tenerlo en la biblioteca AMEIS esto lo constel vamos dalo por hecho ya me lo apunto y lo hacemos te mando un libro de cada de todas las ganadoras del premio Marta de acuerdo ganadoras vale ya está hecho a ver Susana ahora que nada que cuentes también con libros que tengo de escritoras y nada me das mi dirección y te la mando cuando vaya a tu resto perfecto ya os diré el correo y todo eso por lo privado si si por eso si me lo mando por correo o por un chat bueno si no tenéis nada más que hablar yo creo que es una buena hora perdona está preguntando por el chat Ana que le gustaría saber cuántas socias tiene AMEIS no sé si lo habéis visto bueno Adrián a lo mejor puede decirnoslo más exactamente porque es el que lleva la contabilidad de memoria te diría 76 pero si queréis el dato exacto lo puedo mirar ahora mismo espérate que abra el archivo más reciente de a ver aquí está aquí lo tengo aquí vale ahora mismo digo estoy abriéndolo sí creo que recordar que el último carnet era 76 es más mira lo voy a hacer así es más rápido porque se va a tardar en abrirse voy a mirar en la carpeta de carnet y ya está no mira 79 es el último número que tengo actualizado y creo que en esta semana última porque me tengo que meter a ver datos nuevos que había creo que ha habido una o dos altas me parece pues a ver si en este año podemos llegar a las 100 como objetivo que podría estar muy bien a pesar de lo virtual voy a preguntar una cosa aprovechando también tenéis pensado estaba mirando la parte de actividades no sé si tenéis pensado algún taller así próximamente o alguna actividad también para estar para estar pendiente de lo que se va a hacer porque sí que has comentado carmen lo del zoom que se comparte con las socias por si lo quieren utilizar para hacer actividades pero no sé si tenéis ahora mismo pensado próximamente hacer alguna actividad que también comentaban por ahí por el chat y yo estoy de acuerdo que bueno que las redes sociales es verdad que es también algo un poco a veces frío pero también nos posibilita espacios de encuentro muy interesantes que de otra manera no podríamos tener y pues tanto porque no estás cerca porque estás en otra ciudad porque justo te pilla muy apretado para poder llegar a la salida del trabajo o por otro tipo de responsabilidades y bueno pues también hay que aprovechar ese punto que nos ofrece la pantalla y espacios como el zoom ¿no? Sí, mira habíamos pensado empezar con talleres de género o sea que ya habíamos realizado algunos Sonia había realizado algunos y yo había realizado también otros para la Cortejaría de Igualdad del Ayuntamiento de Toledo que me lo estuvieron pidiendo y están preparados o sea que es simplemente ponerlos en marcha o sea se trata un poco de primero visibilizar o sea hacer recuentos de escritoras mujeres no sé qué porque también te encuentras a veces con problemas de que libros muy famosos o sea por ejemplo entre la gente joven o sea todo el mundo sabe quién es Frankenstein pero luego te pones a mirar entre la gente joven y cuando descubren que es una mujer la que lo ha escrito sabes que hay veces que es otra forma también de invisibilizar nuestro trabajo es decir Mujercitas es mucho más conocida como obra que Luis María Alcott ¿no? que fue la autora o sea quiere decir que también ahí hay un trabajo en esos talleres de reivindicar a la persona con respecto al libro a la autora con respecto al libro y luego otro que habíamos estado pensando hacer era más bien como más que como taller como curso sobre edición sobre cómo presentar textos a las editoriales es decir cómo utilizar todas las herramientas de internet porque eso es una cosa que nos habían pedido algunas socias no solo de internet digo del ordenador del Windows del Scrivener o del Insight lo que sea cómo presentarlos ¿no? para poder hacer o sea saber utilizar esa herramienta a tope quiere decir que ha habido socias que nos han pedido hacerlo y entonces sí que estábamos barajando a hacer ese también ¿no? ¿qué había? quería comentarle a Yolanda sobre el tema de los cursos que para primavera esperamos poder comenzar el primer taller virtual quedó pendiente en la Universidad de Alcalá impartir un curso sobre la obra de Patricia de Souza sobre sus libros que además visibiliza a muchas mujeres en concreto descolonización y lenguaje y bueno nos queda saber cómo lo vamos a organizar y el interés que puede tener el taller si se hará por Zoom si se hará por correo electrónico ese es uno de los que ya están organizados y que no se pudo realizar por el tema de la pandemia cuando cerró la universidad y hemos decidido organizarlo como asociación y hacerlo de la manera que sea posible en breve pero todavía no sabemos cuándo Muchas gracias Una cosa Carmen no sé si estás viendo que nos pregunta nos pregunta Lola a través del chat sobre la biblioteca si podría tener ejemplares de publicación online Lo podemos pensar yo creo que sí que puede estar bien ¿no? No sé cómo se haría porque yo por eso quiero también hacer ese curso reconozco que por edad soy bastante analógica entonces todo esto me cuesta mucho ¿no? Pero sí sí podría hacerse Bueno Carmen yo me voy a tener que ir lo siento tenía una cita inaplazable bueno nada dar las gracias a todo el mundo estoy encantada de pertenecer de la web y de todo y bueno que sigáis charlando y nada más un abrazo y un saludo a todo el mundo hasta luego Hortensia también ha añadido que es verdad que muchas mujeres han escrito con pseudónimo o con siglas que llevan a la confusión como el autor de Harry Potter o bueno el caso de Karen Blixen ¿no? que tuvo que filmar como Isaac Dinesen con un nombre masculino para que le publicaran la obra o sea quiere decir que eso está ahí o también tenemos el caso más cercano nuestro que es María Lejárraga que era la la gran autora teatral que estaba que lo firmaba todo Gregorio Martínez Sierra que era su marido o sea quiere decir que de esos casos de invisibilidad hay muchísimos perdón en Barcelona en Cataluña hay una autora muy conocida que se llamaba Víctor Catalá un hombre y era una mujer Caterina Albert nadie sabe quién es Caterina Albert porque toda su vida firmó como Víctor Catalá y aquí ahora se la llama la Víctor Catalá siempre con el con el artículo delante la Victoria Catalá no, no, es la Víctor Catalá porque era como firmaba ella se llamaba Caterina o sea esto ha pasado mucho y yo creo que Mace va a ayudar mucho a que el mundo coja otro rumbo ojalá ojalá bueno ¿alguna pregunta más? Pregunta Lola si puede hacerse socia ahora en marzo y por supuesto que sí por supuesto solo faltaría se puede hacer uno socia cuando quiera solo faltaría vamos a hacer un apoyo una campaña entre todas para conseguir más socias porque y socios porque cuanto más dinero más posibilidades no nos engañemos la vida es así pero no solo más dinero sino cuanta más energía también también más actividades o sea que sí porque de verdad que para el poquito presupuesto que estamos barajando porque no somos tantas es decir y la cuota es pequeña si es verdad que nos la inyección de menades con el libro nos ha venido muy bien quiero decir o sea cuando a veces echamos cuenta o sea cada vez que hago yo los balances de actividad para las asambleas ojo luego digo coño para el poco dinero que tenemos la cantidad de cosas que estamos haciendo o sea quiere decir que también porque el problema es la energía o sea cuando notas que hay una energía y una red energética que está funcionando es decir a ti también te anima y te das cuenta que se multiplica el efecto de lo que se hace entonces yo creo que por esas dos facetas no solo por el dinero sino por la energía que genera tener también más socias efectivamente bueno pues yo creo vamos a intentar hacer publicidad yo voy a hacer publicidad sí sí y además bueno es que se os compartí que compartáis en las redes pues la web o sea nuestra web que yo creo que la verdad es que estamos muy ilusionadas muy ilusionadas con ella o sea y una cosa quería agregar también claro con respecto a lo que dice Carmen justamente el tema de las energías que este 2020 ha sido terrible para todos yo creo de todas con respecto al tema de la energía y por eso que estamos ahora en 2021 volviendo con todo a retomar un montón de cosas y a buscar estos nuevos canales exactamente o sea justamente vemos que el mundo va por este lado pues oye vamos a adaptarnos y vamos a abrir todos estos nuevos canales que nos abren un montón de posibilidades nuevas bueno pues muchas gracias por haber estado por haber participado y y nada esperamos que sigamos en contacto y hasta otra ¿vale? gracias por todo Carmen a vosotras todas a todas chao muchísimas gracias chao